Hola, 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 bienvenidos a la parte número 8 de tusecreto.com.ar Ya que la gente me dice ¡Queremos secreto! ¡Queremos secreto! Entonces, bueno, vamos a darle secreto Bueno, vamos a leer el primero, lo tengo acá ya preparado A ver Me seco el culo con la toalla que todos en mi casa se secan la cara Y mientras no te lo sequé después de cagar Guarra de mierda Creo que soy esquizofrénico o polar Empecé a ir a la psicóloga porque me quiero sacar la duda Estoy asustadísimo Entonces está contento No sé, no se dan una idea de las ganas de coger que tengo Yo creo que si hubiera una piega que me quiera coger, que me lo diga O sea, no es que sea delechoso ni nada de eso Pero no tengo ganas, pero no sé, tengo ganas de desvirgarme Pobre veralón de mierda En este momento me estoy tocando acostada en mi cama Mientras miro videos de minas No, 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 no En este momento estás escribiendo secretos Mentirosa de mierda Esto es increíble Tengo un problema Mis ojos son oscuros Tengo grandes cejas Y una mirada penetrante El problema es que cualquier persona que está delante mío Se sienta observada Es muy feo No sé si me pasa solo a mí Los chabones me creen gay Y las minas me tienen asco Por Dios no sé qué hacer Casi que me hace la vida imposible Todos piensan que los miro y me odian por eso Parece que una pavada, pero es horrible Y usan tíojo de sol, pelotudo De mierda la concha de tu hermana Mi primer secreto No sé qué onda cuando salgo con mi amigo Es hacernos los gatos a full Y estar con minas todos los fines de semana Pero Cuando estoy de novio Corte que me porto re bien Secreto Hablo con muchas minas Y ninguna quiere ponerse de novia Les importa garchar nomás Secreto Descubriste América, pelotudo de mierda Solo dos amigos lo saben Soy torta Me siento re mal No lo puedo aceptar Me siento muy triste y me da vergüenza Me gusta una peba Tengo miedo de empezar a confundirme con mis amigas Siempre que me quedo sola con mi familia Tengo miedo de que me pregunten por qué nunca tuve novio Quiero ser feliz Me faltan ovarios Un día de estos voy a América y experimento Y después veo qué hago Necesito apoyo, por favor comenten Y mirá, si yo te apoyo ya no vas a ser más lesbiana Así que Malísimo Loco Ya no puedo más Estoy re arrebatado Me gusta una chica pero me da miedo ponerle me gusta en la foto Siento que mi corazón le pertenece El otro día me puse re feliz porque me puso me gusta en un estado que hablaba de amor Sos la más linda y encima se parece a la princesa de Megan Fox Algún día le hablaré Siempre quiero extorsionar la realidad pensando que soy mejor que mi hermano en ciertas cosas Nunca lo pude Nunca lo puedo admitir Mirá, cirugía estética te van a tener así Bueno, como hace más o menos una puta hora que estoy recargando la página y no hay más secretos Voy a ver si lo puedo llenar con otra cosa el video para que no termine acá Vamos a ver qué sale Si después hay más secreto lo pongo adelante o algo Así que vamos a ver qué sale con lo otro Y espero que esté bueno No sé cómo va a salir Bueno, eso Adiós Bueno, esta es una página Se llama cuantocabron.com Ustedes seguramente conocerán los famosos memes Y bueno, vamos a moderar algunas viñetas A ver qué sale, qué resulta Vamos a leerla Hey McFly, una carrera a casa No lo creo en inglés No molestes ¿Qué pasa? ¿Eres un gallina? Está bien netless El primero en llegar a casa gana Gané Ah, la mierda Se enfocaba para el orto la concha de tu vieja Bueno, ganó Una mierda la viñeta Rechazá Rubias Tres amigas caminando por la calle Cuando de repente un espejo salvaje aparece Vamos a bajar despacito Ahora que saben de mi existencia Tendremos que jugar un pequeño juego Juguemos, dale ¿Qué más da? El juego consiste en decir tres verdades sobre su color de pelo Si mienten, las tragaré A ver tú, la de pelo negro Yo pienso que nosotras las molechas somos las más atléticas Es verdad Bien, ahora la de pelo rojo Yo pienso que las pelirrojas somos más inteligentes Tienes razón A ver la de pelo amarillo Yo pienso Y sé que atrapa en el espejo Con la robia No piensan Racista de mierda Re boludo Mientras tanto en México Es mi último día De vacaciones Ya sé cómo es el último día Haré Que sea el mejor de todos Expectativas Pineball Realidad Está en cuanto cabrón Expectativas Comiendo sanguchito de chori Comiendo nutella De España Bien Viendo una película en el cine Jugando el counter Cogiendo Y El observador que lo mira fapearse Durmiendo Durmiendo True story La puta que te parió La peor rovineta del universo Bueno La última puede ser Si no Mierda Hola Soy Robin Hood Le roba a los ricos para darle a los pobres Entrégame todo Pero si yo soy pobre Ah sí Entonces Daré esta bolsa de monedas Qué bien Soy rico Soy rico Y yo soy Robin Hood Le roba a los ricos para darle a los pobres Problem Pelotudo de mierda Bueno Esta sí es la última Pues si no dura muy poco el video Y una mierda Mira mi nuevo móvil ¿Eh? Es como el mío Solo que más oscuro Estás equivocado El tuyo es más clarito No entendí Una mierda Bueno A la mierda A todos Tus secretos Se quedó sin secretos Y no puedo seguir más nada Y nos despedimos con esta cara de De desconcertación Así que nos vemos en la siguiente edición Espero que hayan más secretos para moderar Porque la página Está cada vez peor Ni secretos hay Así que nos vemos Recuerden suscribirse Adiós Uy rey que rechacé Adiós Gracias por ver el video.